Claro que si cabemos mamá, somos 20 No voy a caber del cielo ¿Por qué? ¿Usted va a subir pues? ¿Usted y Mari? Ay, es cierto, es Mari Lleven una en la bolsa, lleven una en la bolsa Sí, porque ayer cae y uno la agarra Yo recuerdo ¿Ya la ha metido? ¿Ya la ha guardado usted? Felipe, jala, si querías subirse a eso Si llevas lentes, déjenlo Si llevas cadenas, déjenlo ¿Qué más? Si llevas camisas, déjenla Sí, es verdad No, todo lo que es lente es borrado ¿Por qué? No Te jala, porque usted puede agarrar aquí y se va a reventar el cuello ¿Qué más? Sí, si le quedan abajo, es una mochilera, utilera, cholera, lavadora, de todo ¿Qué más? ¿Qué más? ¿De aquí vamos, bicho? ¿Será que tú me sigues? Cuida de esas cachuchas, por eso, mamá ¡Ay, por culo! ¿Qué es esto? Mira, tiene la bolsa Vamos a ver Vamos a comenzar En adelante, sean bienvenidos A comenzar Póngale todo al espadri A comenzar, vamos a ir A comenzar, vamos a ir Por favor, boletero, boletero Ya le van a subir Otra vez, pita Aquí vamos a ir A la función ¡Bueno! ¡Vaya! ¡Vaya! Un boletero, por favor Un boletero Un boletero Un boletero Un boletero ¡Vaya! 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 Un boleto a la familia, por favor Que comenzar este gran espectáculo Demle el boleto ¿Quiere escuchar? Bienvenidos A allá Sí, allá me voy a subir Vamos a empezar Vamos a empezar ¡Bienvenidos al cinco! ¡Bienvenidos! ¡Se comienza! ¡Vaya! ¡Se comienza el espectáculo del cinco A ver, porque compran su boleto ¡Ay! ¡No, yo quisiera sentir eso Pero lo siento, estoy enferma Uy, se comienza Ando enferma, ando enferma. Disfruten por mí. Comenzamos el espectáculo. Comenzamos. Comenzamos, comenzamos. Disfruten por mí. Carmen, dale, dale. Chompo. Hola. Ahí andas. Allá saben. Vamos, bichón. Foto, foto. Oh,У. Aiii que lindo. ¡Vamos! ¡Hey, Edi! Tome, tenga esto de lipe que lo voy a enfocar así ¡Vamos! 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 ¡Así! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Qué se pueden hacer abajo? ¡Vamos! Va poco de abajo, dicen ¡Vamos! 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 No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.